El gobierno decidió firmar dos decretos para agilizar las obras de reconstrucción. Tras los efectos del huracán Julia y las lluvias, producto de ondas tropicales, se trata de la Declaratoria de Emergencia Nacional y la Declaratoria de Peligro Inminente, con el que se busca utilizar 700 millones de dólares en vías, centros educativos y otros. Esas declaratorias lo que permiten es agilizar las obras, las contrataciones, y la gestión de los recursos. No es por reclamar, pero el presupuesto 21-22 fue, don Luis, se subejecutaron 60 mil millones de colones de mantenimiento en carreteras, de quitar la posibilidad de deslizamientos, etc. No vamos a permitirnos eso. Con estas figuras, la Comisión Nacional de Emergencias hará el siguiente procedimiento. Son con la información que nos brindan los comités municipales de emergencia a través de los informes de situación. Hacemos una presentación de ese informe a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias para recomendar un decreto de emergencia al Ejecutivo. A partir de la firma y la publicación de ese decreto, empieza la ejecución de obras. Varios sectores solicitaron al presidente Rodrigo Chávez tomar estas acciones ante los daños sufridos, principalmente en la zona sur y Valle Central. Los dineros tienen que ser aprobados por los diputados, por lo que Chávez hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para agilizar el trámite. Gracias. Gracias. Gracias.